Hola a todos, bienvenidos a la presentación de la novena edición del Master PPC de Aprende con Darmon. Voy a estar durante unos 20 minutos más o menos junto con Vanez Ramírez, CEO de Aprende con Darmon para hablaros de las novedades que incluye esta novena edición, el Master PPC Plus de Aprende con Darmon. Os vamos a presentar a un nuevo profesor, un nuevo módulo que hemos añadido, ya tenemos 26 y también os vamos a explicar algunos bonus que trae nuevos esta formación. Vamos además a sortear un módulo entre los asistentes. De la sesión de hoy y por el chat os haré una pregunta al final y el que la acierte pues se llevará a un módulo que podrá elegir. Será una pregunta relacionada con cosas que vamos a decir. Y bueno, vamos a ver las cosas nuevas que os traemos. Voy a compartir un momento pantalla. Y bueno, hemos configurado la formación en tres bloques. Uno es el Master de Google Ads. Son 10 módulos, todos de Google Ads y la formación dura 12 meses. Luego tenemos el Master PPC avanzado que son 18 módulos. Esto relacionado con el PPC. Tenemos lo mismo que teníamos en el de Google Ads, más distintas plataformas de pago por clic como LinkedIn, como Amazon Ads, Pinterest, bueno, distintos módulos. Y el acceso que se tiene es de 18 meses que es lo que dura la formación. O sea, el periodo que tenéis para hacer la formación que es suficiente. Luego pasamos más adelante y nuestro Master estrella, por decirlo, porque es el más completo y en el que más hemos trabajado, que trae más cosas este año, pues es el Master PPC Plus, que tiene una duración de 24 meses. Sí, son dos años de formación que debes de estar trabajando y mientras trabajas, pues te vas formando y vas mejorando, ¿no? Tus servicios y la calidad de... Hoy, precisamente, en una tutoría, como un alumno me decía justo eso, dice, en el último año comparo el rendimiento de mis campañas y han mejorado mucho en este año que llevo de formación. Y eso es nuestro objetivo, acompañaros, ¿vale? Acompañaros durante ese tiempo. Y una de las grandes novedades que os traemos es acceso ilimitado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Master PPC Plus vais a poder acceder a él, a todos los contenidos, que tiene cuando os habéis matriculado, vais a poder acceder dentro de dos años, de tres, de cuatro, si necesitáis actualizaros, porque los módulos los vamos actualizando cada año, pues vais a poder tener ese acceso. Bien, os voy a dejar ahora con Vane Ramírez, que os va a seguir hablando de más cosas, más novedades que os traemos, porque, en serio, hemos tirado la casa por la ventana. Tratando de hacer la formación todavía más eficaz. Hola, buenas tardes a todos, buenos días para los que estáis en Latinoamérica. Un placer estar con vosotros y cada vez mejorando ese máster. Es la novena edición. Para ello hemos diseñado, además de un contenido para que te formes como un verdadero experto, mucho material para que puedas seguir trabajando tu desarrollo profesional, en el caso de que seas un líder, en el caso de que quieras escalar y crear tu propia agencia, por ejemplo. Entonces, deja que te cuente las novedades que traemos para ti con este Máster PPC Plus. Además de lo que ha comentado Enrique, tenemos una bolsa de trabajo para todos nuestros alumnos, ya que cada vez son más las agencias que confían en nuestra formación y estamos recibiendo muchísimas ofertas de trabajo que son compartidas en nuestro foro con los alumnos del Máster. ¿Qué más? Vamos a añadir Masterclass. Si habéis revisado, si nos estáis siguiendo en las redes sociales, hace poco hemos tenido la primera Masterclass. Se realizó en formato online, así que los alumnos del Máster tendrán las Masterclass en exclusiva para ellos, dentro de lo que es el contenido del Máster, y será una forma más cercana de poder interactuar con cada profesor que va a facilitar la Masterclass, porque además de poder hacer preguntas relacionadas con vuestra cuenta, vais a ver casos prácticos y vais a poder interactuar además en grupo. ¿Qué más? Coworking online. Esto es a través de la escucha de muchos feedback que hemos tenido de nuestros exalumnos y bueno, ya que cada vez está resultando un poco más difícil hacer cosas presenciales, vamos a hacer un coworking online. Además, tenemos muchos alumnos que están en Latinoamérica, así que creo que vamos a crear un gran espacio de colaboraciones donde vais a poder compartir vuestra profesionalidad y vais a poder intercambiar también vuestra experiencia para poder colaborar con más gente dentro del mundo del marketing online. ¿Cómo te suena esto? Súper, ¿verdad? Vamos a tener workshops. Dentro de los workshops lo que hacemos es elegir un tema y sobre ese tema lo que hacemos es debatir y compartir experiencias. Es muy interesante ver que cada uno tiene un punto de vista diferente y como he dicho antes, cada uno dentro de la cultura que tiene, pues de esa forma nos vamos enriqueciendo todos y tratamos temas de gestión de clientes, por ejemplo, comunicación con nuestro equipo, herramientas que nos pueden ayudar a seguir creciendo dentro de nuestra agencia. Así que son espacios bastante provechosos para vosotros. Luego también tenemos las colaboraciones con exalumnos. Nosotros siempre abrimos un espacio para colaborar con exalumnos que puedan ayudarnos con el foro, por ejemplo, de la comunidad de alumnos y también hemos realizado webinars en directo. Si veis aquí en el canal de YouTube vais a poder ver los webinars que hemos hecho con algunos exalumnos que son colaboradores nuestros también y así les ayudamos a trabajar su marca personal. ¿Qué más? Tenemos una maravillosa comunidad que cada día crece más, donde hay muchísima interacción y la verdad que es muy, muy curioso ver cómo entre todos participan, no solamente está Enrique, sino también aparte de exalumnos, hay muchos profesionales de agencias que nos conocen desde hace muchísimos años y comparten muchísima experiencia, muchísima información dentro de esta comunidad de Telegram. Luego también los alumnos que realicen este Master BPC Plus tendrán una sesión de coaching y mentoring conmigo, donde vamos a tratar temas como gestión del tiempo, liderazgo, planificación. Luego también vamos a incluir todo lo que es tema de comunicación, gestionar los miedos de hablar en público, por ejemplo, cada uno de los alumnos tiene una hora que va incluida dentro de este Master para poder seguir creciendo dentro de lo que es el ámbito profesional. Hemos preparado un kit de visibilidad porque queremos ayudarte a que tengas unas presentaciones muy profesionales, de manera que cuando alguien te pida una colaboración puntual, pues tú puedas tener en un solo documento todo el material sobre ti, tu logo, tus fotografías, tu eslogan, etcétera. Así vas a quedar muy profesional y vas a poder interactuar de una forma muy rápida con esa persona que solicite esa colaboración contigo. Vamos a realizar cursos accionables sobre equipo y liderazgo. De eso me voy a encargar yo. Pienso hacer cuidando tu tiempo y cuidando el tiempo de todos porque los alumnos son gente que está trabajando también dentro de las agencias y para eso he pensado que lo ideal es crear vídeos muy cortos que te puedan permitir aprender algo siempre, cada día y que lo puedas aplicar dentro de tu equipo para que puedas sentir ese liderazgo y para que sobre todo no te bloquees cuando tengas algún problema pues con la gestión de tu equipo. ¿Qué más? Tenemos algunas dudas que he preparado, las más importantes sobre el máster y la gestión de matrícula. Lo primero es que mucha gente nos pregunta qué tipo de experiencia o cuánto tiempo debe llevar gestionando cuentas para poder acceder a este máster, al contenido de este máster. Nosotros recomendamos que deberías de tener un mínimo de seis meses gestionando ya cuentas de Google Ads y de las otras herramientas de TPC. ¿Por qué? Pues porque al mismo tiempo que tú vas aprendiendo puedes ir aplicando todo y puedes ir integrando todos los cambios y puedes rentabilizar más tus cuentas o las cuentas de tus clientes haciéndolas crecer y no solamente hacerte una idea de lo que puede ser posible sino de aplicar en el momento. ¿Vale? El tiempo que sería súper recomendable dedicar es el de dos horas diarias. Todo el contenido está pensado en vídeos cortos desde 15 minutos hasta 45 minutos el más largo. Por lo tanto te va a permitir dentro de tu horario laboral pues cada día ir formándote un poco más. Pero hay vídeos que aunque duren 15 minutos los vas a tener que volver a ver. Por lo tanto hemos pensado que dos horas aproximadamente diarias son las que vas a necesitar para poder avanzar y terminar en el tiempo determinado este máster. ¿Vale? La forma de pago puede ser fraccionada, puedes pagar en cuotas y hay una posibilidad de bonificar el máster pero no a través directamente de nosotros. Nosotros somos una academia de formación privada. Trabajamos con otra academia externa que se encarga en el caso de que vosotros estéis de acuerdo o de la empresa que os quiera bonificar este máster estén de acuerdo o pasamos el contacto de esta academia para que pueda realizar los trámites de la bonificación. Y bueno ya por último antes de dar paso a Enrique simplemente comentar que aquí en este canal de YouTube vamos a inaugurar nuevas secciones a partir de este mes de febrero. Por ejemplo una de ellas es marketing en femenino donde vamos a compartir con grandes mujeres profesionales del mundo del marketing que cada vez son muchas más. Vamos a debatir muchos temas y va a estar súper interesante. Estas charlas las vamos a tener de 20 minutos y las vamos a ir anunciando aquí en este canal. Tendremos también un espacio de aprende en 20 minutos con profesionales de forma breve para descubrir algunas herramientas o estrategias que pueden ayudarte en tu día a día como gestor. Y vamos a tener una sección de ex alumnos por el mundo. Le hemos llamado así porque tenemos alumnos por todo el mundo claro pero hay muchos de ellos que ya han logrado formar su propia agencia. Entonces queremos compartir con ellos sus historias para que puedan inspirar a muchos que ya están decidiendo o ya están en el camino de crear una pequeña agencia. Entonces consideramos que es importante así como para nosotros fue en su día saber o conocer cómo se llegaba a escalar o cuándo era el momento de ampliar o de contratar a alguien más. Vamos a abrir una sección para eso. Y bueno, ya os iremos anunciando las fechas de esas nuevas secciones aquí. Ahora sí, yo he terminado por aquí. Voy a dar paso a Enrique para que os presente las novedades sobre los profesores. Bueno, pues vamos a ello. Voy a presentar, bueno, en concreto un profesor nuevo que tenemos y también un módulo nuevo que tenemos añadido que hace ya un total de 26, que no está nada mal. Bien, pues estoy yo que he dicho la parte de Google Ads, tenemos Alberto que hace parte de Facebook y también algo de Google Ads, Carmen Fernández que nos da de Amazon, Paqui de Microsoft Ads, Germán Belayos tiene dos módulos de LinkedIn y de Twitter, tenemos a Mai Molina, quien no conoce a Mai, si estás metido en el mundo del PPC, especializada sobre todo en Google Shopping. Tenemos a Manuel Silva, que nos da la parte de YouTube. YouTube es un canal que ha crecido muchísimo y bueno, pues que tiene una importancia muy grande en cualquier cuenta de Google Ads, algo de en YouTube tienes que estar haciendo. Tenemos también a Manuel Vilella, que lleva la parte de Facebook más enfocada a e-commerce. Teníamos a Alberto también por aquí que daba Facebook. Se ha repartido, uno lo enfoca más a leads y Manuel lo enfoca más a e-commerce. Luego tenemos a Javier Díaz, que da la parte de Tik Tok, una red que está creciendo mucho y que ya se empiezan a obtener leads y de calidad en esa red. Al principio parecía que no, que era solo para marca, pero ya empieza a verse un poco la luz de que también se pueden conseguir leads. Tenemos a Juan Carlos, que nos da la parte de Sinergia SEO-SEM, la parte de Tag Manager, súper importante. Hace poco hemos tenido una masterclass en la que se sacó petróleo de ella. Luego tenemos también a Eduardo Sánchez, que está enfocado a la parte analítica y de CRO. Muy importante, aumentar la capacidad de convertir de un sitio, pues es clave. Y luego tenemos a Joan Miquel, que da la parte de Data Studio. Muchas veces los clientes nos piden paneles para presentar a los clientes y necesitamos tener estos conocimientos para unir datos de distintas herramientas y tenerlo todo unificado en un panel. Luego tenemos a Joan Baca también, que nos da toda la parte de Ad Marketing. Joan trabaja en Google, con lo cual lo que nos va a contar va a ser música para nuestros oídos, información de primera. Tenemos también a María Meseguer. María trabaja en Darmun y da la parte de iniciación a Google Ads. Es como lo llamamos como un curso puente, para el que todavía no tiene un nivel para hacer el máster, pues se puede iniciar con este curso y después más adelante pasar al máster. Y bueno, como no, tenemos a Vane, CEO de Darmun y que, bueno, la vais a ver durante la formación en bastante, se encarga de muchas cosas, de los bonus que os estaba hablando, de un módulo también que tiene de gestión de equipos y ventas. Y bueno, las novedades que tenemos, tenemos el nuevo módulo de Pinterest Ads con Laura Díaz. Y la última incorporación que tenemos ha sido de Ramón Fabregat, que es el último profesor que ha entrado a formar parte del equipo de Arrenda con Darmun. No para hacer un módulo nuevo, porque es un módulo que ya impartía yo, el módulo de campañas de búsqueda en Google Ads. Pero, bueno, ¿quién no conoce a Ramón Fabregat? Ha sido un auténtico placer el que haya podido formar parte del equipo y Ramón ha dado mucha formación en Google Academy durante muchos años. Y bueno, pues tenerlo aquí en el equipo, pues tenemos ya el Dream Team, ¿no? Como se diría en baloncesto perfecto. Y bueno, pues os quiero comentar también que la formación va a incluir dos tutorías de grupo mensuales de Google Ads. Hacemos dos al mes, una por la mañana y la otra por la tarde. Hoy, por ejemplo, he tenido una. Tenemos también una tutoría anual de grupo de los módulos. Está esa demanda. Cuando hay bastantes alumnos que han solicitado una tutoría, pues se coge el profesor de ese módulo y hacemos una tutoría para resolver dudas. Luego también hay una sesión privada de evaluación conmigo al final del máster, en el que un poco voy a evaluar lo que habéis hecho y, bueno, si os merecéis el diploma y ver todo, pues si habéis progresado, si habéis ejecutado todas las estrategias que hemos ido viendo, sobre todo en Google Ads, ¿vale? Que es lo que os voy a evaluar con los proyectos que hayáis estado gestionando durante ese tiempo. Luego también deciros que tenemos un foro de soporte. Aquí lo tenéis. Bueno, yo aquí esto está organizado por todos los módulos que tenemos. Vamos atrás, por ejemplo, aquí este de conversiones, Smart Beading. Bien, pues aquí vemos que los alumnos van haciendo sus preguntas. Aquí, por ejemplo, están preguntando el grupo de recursos en campañas de máximo rendimiento, ¿vale? Y, bueno, preguntaba, pues, cómo organizarlos, si tiene muchas campañas, etcétera. Pues aquí tiene su respuesta, ¿vale? Es un poco una forma también de acompañaros. Aquí no solo estoy yo, ahí también tenemos colaboradores, que son algunos exalumnos que están dando también aquí soporte para poder responder a todas las preguntas y, al final, el que se dedica a dar soporte también aprende, ¿no? Que es un poco uno de los grandes motivos por los que a la gente le gusta enseñar. Decir también que tenemos un pdf, ¿vale? Que os voy a compartir por el chat ahora mismo, que os podéis descargar y ahí tenéis toda la información sobre el máster, ¿vale? Todo lo que lleva, quién va dirigido, las novedades, lo que incluye cada uno, ¿vale? Lo tienes aquí todo súper detallado. Y, bueno, ya estamos llegando al final. No hemos querido hacer esta presentación demasiado larga. A todos el tiempo es algo un bien escaso y hemos querido un poco condensarlo y no hacerlo tan largas como otros años. Entonces, ahora ya vamos a pasar al sorteo. Entonces, os voy a hacer una pregunta, os voy a hacer una pregunta, así que estar atentos porque es algo de lo que hemos hablado hoy en la presentación. Y, bueno, yo ahora voy a compartir el chat para que veáis, porque la transmisión la estamos haciendo en YouTube, en LinkedIn, en distintas redes sociales. Todo está conectado aquí y nos llegará aquí todos los chats. las respuestas nos van a llegar aquí y la primera que aparezca, pues va a ser la persona que va a ganar este premio. Y, bueno, pues la pregunta que os hago es que me digáis quién es el último profesor que se ha incorporado al equipo de Aprende a Contarmo. No es difícil. Si vais a la web, lo vais a poder ver, sale el último. Vale, han salido de golpe un montón, pero bueno, como veis aquí, tenemos a un ganador que es Manuel Alonso Illano. ¿Vale? Bueno, ha puesto Fabregat, pero bueno, lo vamos a tomar como bueno. Ramón Fabregat, Fabregat. Bien, Manuel, escribe un email a info arroba darmo.es y ya Samuel se pondrá en contacto contigo y te dirá el máster, el máster, el módulo que puedes elegir, ¿vale? De todo lo que tenemos de formación. Y, bueno, pues ya con esto nos despedimos de vosotros. Paso aquí a Vanessa también para que se despida. Y, bueno, pues hemos finalizado. Muchas gracias a todos por seguirnos, enviarnos todas vuestras dudas y aprovechar y leer el dossier con mucho cariño porque lo hemos elaborado con mucho detalle. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos en algún webinar próximamente, seguro. Chao. Adiós.